Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial donde os voy a enseñar a tocar el famoso canon de Pachelbel con el piano. Es un arreglo, una versión más sencillita que la original que he hecho. La izquierda es aprenderse cuatro compases, memorizarlos y durante toda la canción se repiten constantemente esos cuatro compases. La derecha sí que es verdad que empieza facilita, la introducción haciendo blancas, luego hacemos una melodía corcheas un poquito más rápido y luego llega la parte de las semicorcheas que es un poquito más complicada. Pero bueno, con paciencia y dedicándole tiempo, esta canción si llegáis a tocarla se disfruta mucho, es muy bonita. Voy a tocar primero la hoja 1 entero para que la tengáis como referencia y luego ya iremos estudiándola fragmentando poquito a poco. Vamos con la hoja 1. Vamos con la hoja 1. Vamos con la hoja 1. Ahí acaba la hoja 1. Y ahora se está entrando un sonillo, es bonita, ¿eh? Tenéis la partitura en la descripción. O sea que podéis descargarla. Yo creo que es mejor que la descarguéis y la tengáis delante mientras veis el tutorial porque os va a ser más fácil seguiros. Yo os voy a ir diciendo, estamos en este compás, estamos en este. Y bien, vamos a empezar a aprender primero la mano izquierda. Esos cuatro compases de los que os hablaba que se van a repetir durante toda la canción. Este es el do central. Nos vamos a este re. Dos y la sol fa mi re. Es la primera nota la que empezamos. Y hacemos. Toda la izquierda va a ir siempre con los dedos. Cinco dos uno dos. ¿Vale? Cinco dos uno dos. Que son meñique índice, pulgar índice. Todas las notas que os vaya diciendo siempre son con cinco dos uno dos. Empezamos. Re, la, re, la. Me voy a la, mi, la, mi. Si, fa sostenido, si, fa sostenido. Fa sostenido, do sostenido, fa sostenido, do sostenido. Sol, re, sol, re, re, la, re, la, sol, re, sol, re, la, mi, la, mi. Estos son los cuatro primeros compases. Pedal. Os voy a hacer con esta mano lo que estoy haciendo con el pie. ¿Por qué? Porque la izquierda primero la tenéis que aprender de memoria. Y una vez la tengáis de memoria tenéis que estudiar izquierda y pedal. Porque esta obra sin pedal no es lo mismo. Entonces, si yo hago así, si yo tengo la mano así es porque estoy manteniendo pulsado el pedal. Si hago así es porque estoy levantando y bajando el pie. ¿Vale? Entonces voy a volver a hacer izquierda con el pedal y con esta mano yo haré el gesto que está haciendo el pie en el pedal. Para que veáis cómo tenéis que estudiar el pedal y que quede perfecto y precioso. Venga, vamos. Empiezo con el pisado y empiezo. Bueno, realmente el pedal cambia cada vez que yo muevo el dedo 5. Pero bueno, os lo voy a ir señalando igual. Empiezo con el pisado. Se volvería a repetir. Y seguimos cambiando el pedal exactamente durante toda la canción en los mismos sitios. Os echo con la mano el mismo gesto que estaba haciendo con el pie. Cuando yo hacía así es porque mi pie se movía tal cual. Entonces, aprenderéis a izquierda modo de ciclo esos cuatro compases todo el rato. Primero de memoria y luego ya con el pedal. Porque si tenéis izquierda y pedal luego ya solamente es añadirle la derecha. Que es con lo que vamos a ir ahora. Vamos a ir con el primer sistema. Que son el compás 1, 2, 3 y 4. Do central. Nos venimos a este do. Do, re, mi, fa y fa sostenido. De do 5 en fa sostenido. Y vamos a hacer fa sostenido, mi, re, do sostenido, si, la, si, do sostenido. Fácil. Con las dos a la vez. Y el pedal, que también lo voy a poner ya. O sea, el pedal y la derecha, igual, cambian igual. Al mismo tiempo. Cada vez que el dedo 5 se mueve. Compás 5. Vamos a hacer algo muy parecido pero esta vez con notas dobles. Dedo 5 fa sostenido, dedo 3 a re. Re y fa sostenido a la vez. Ahora do sostenido y mi. Ahora si y re. Ahora la y do sostenido. Ahora sol y si. Ahora fa sostenido la. Sol si. Y la do sostenido. Ya tendríamos los dos primeros sistemas. Son los más facilitos, es la introducción. Además son lentos porque según vamos avanzando en la obra como que va acelerando. Entonces estos, si no tenéis mucho nivel con que hagáis este cachito ya lo vais a disfrutar. A partir del compás 9, viene ahora una parte que es un poquito más complicada porque izquierda está haciendo corcheas. Ti, 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 ti. Como vemos estudiantes. Y la derecha va a hacer corcheas también. O sea que va a coincidir una con otra. Y esto a veces es complicado de coordinar. O sea, todas coincidirán. Vale, pues venga, vamos a ver del compás 9 al 12 con derecha. Re, do sostenido re, fa sostenido mi, la, sol, la. Ese es el compás 9. Compás 10. Re, re. Fijaros, primero con el 5 y luego con el 3 para colocar la mano para lo que viene a continuación. ¿Vale? Re, 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 do sostenido si, do sostenido, abro a fa sostenido con el 3, la con el 4 y si con el 5. Compás 11. Sol con el 3, fa sostenido mi, ahora sol con el 4, sol, fa sostenido mi, re, do sostenido si, la. Si, re, re, do sostenido. Os he puesto todos los números. Esos son las digitaciones. Os recomiendo que hagáis caso a las digitaciones que os he puesto porque si no vais a haceros un churro y un lío con la mano. Entonces, si una nota tiene encima un 3, le tenéis que dar con este dedo. Por recomendación y por facilidad. Siempre se aprende una obra de piano antes si siempre la estudiáis poniendo el mismo número en la misma nota. Es decir, si siempre respetáis las digitaciones vais a agilizar mucho el estudio. Es un consejo que os doy porque hay muchas veces que la gente empieza a aprender y hay veces que esta lo ha dado con este, hay veces con este y al final no se la acaba de aprender porque realmente la mano no se ha aprendido el movimiento. Si siempre lo hacéis con los mismos dedos es como un baile. O sea, realmente la mano aprende ya el gesto que tiene que hacer el movimiento. Así que respetad las digitaciones, los números. Números 1, los pulgares. 2, índices. Los 3 son los corazones. 4, anulares. Y 5, índices. Por si acaso lo recuerdo. Venga, voy a ver del 9 al 12 con las dos manos a la vez muy despacito. Y os vuelvo a decir el nombre de todas las notas que estoy haciendo con derecha. Y el pedal también. Re, do sostenido, re, fa sostenido, mi, la, sol, la. Re con 5, re con 3, do sostenido, si, do sostenido, fa sostenido, la, si. Mi, sol, fa sostenido, mi, sol, fa sostenido, mi, re, do sostenido, si, la, si, re, re, do sostenido. Estas dos últimas son las únicas que no coinciden con la izquierda absolutamente todas porque son negras, ¿no? Entonces hacemos 2 con la izquierda, 2 con la izquierda. Pero el resto hay que estudiarlo a cámara lenta y progresivamente subir la velocidad. Vamos al compás 13 y 14 que son los dos últimos de la hoja 1. Aquí ya empiezan las semicorcheas. Ya cuando veáis semicorcheas asustaros un poco porque eso significa que empieza un poco la velocidad. La izquierda sabemos que va a seguir haciendo lo mismo. Si la tenéis de memoria, una vez juntéis, como ya tenéis aprendida la coordinación de la mano, os va a ser más sencillo. Vamos con derecha, compás 13. La última nota que dimos fue este do sostenido con el dedo 3 que es el compás 12. Y ahora hay que saltar con el dedo 5 a este la y hacer la fa sostenido sol la fa sostenido sol la y octava la fi do sostenido. El dedo 1 por debajo, re, mi, fa sostenido sol, fa sostenido, re, mi, fa sostenido y saltamos a este fa sostenido. Fa sostenido sol la, fi, la, sol la, fa sostenido sol la. Vamos a verlo ahora con las dos manos, compás 13 y 14, igual os voy diciendo las notas que estoy tocando con la derecha y así veis también como va cuadrando. Lo voy a hacer a dos velocidades, primero a cámara ultra lenta y luego un poquito más rápido. Compás 13, con las dos. Os digo las notas que estoy tocando con la derecha porque con la izquierda ya lo aprendimos al principio, esos cuatro compases todo el rato. Entonces se supone que la izquierda la tenéis que tener ya dominada antes de empezar a estudiar la derecha. Vale, vamos con el compás 13. La, fa sostenido sol, la, fa sostenido sol, la, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido sol, fa sostenido, re, mi, fa sostenido. Soltamos, fa sostenido sol, la, si, do sostenido sol, la, fa sostenido sol, la. Voy a hacer un poquito más rápido. Bien, pues ya tendríamos la hoja 1. Voy ahora a pasar a la hoja 2 y lo primero que voy a hacer es tocar la hoja 2 entera para que la tengáis como referencia. La mano izquierda sigue haciendo lo mismo, o sea que tranquilos, la mano derecha ya aquí tiene un poquito más de movimiento. Entonces voy a coger la hoja 2 con las dos para que lo tengáis como referencia y luego la estudiaremos fragmentada. ¡Gracias! Ya nos vamos a parar la parte más emocionante. Vale, esta es la hoja 2, a manos juntas, vamos a ir poquito a poco. Vamos al compás 15, dedo 3 en este sol, esto es do central, para hacer sol, si, la, sol, fa sostenido mi, fa sostenido mi, re, mi, fa sostenido. El dedo 1 por debajo al sol, sol, la, si. Volvemos al compás 15 otra vez, sol, si, la, sol, fa sostenido mi, fa sostenido mi, re, mi, fa sostenido, sol con el 1, la, si. Compás 15, ¿vale? Compás 16, sol, si, la, si, do sostenido, re, do sostenido con el 3, si, la, si, do sostenido, re con el 1, mi, fa sostenido. Vale, compás 15 otra vez, sol, si, la, si, do sostenido, re, do sostenido, si, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido. compás diecisiete, fa sostenido y la a la vez con tres y cinco y a continuación el dos a fa sostenido para hacer fa sostenido, la, la, si, la, sol compás diecisiete, fa sostenido y la a la vez dedo dos a fa sostenido, fa sostenido, la, la, si, la, sol compás dieciocho re, fa sostenido con uno, dos y a continuación dedo dos a re, re, fa sostenido, fa sostenido, sol fa sostenido, mi, si, re estamos en el compás diecinueve, si, re, vale compás dedo dos al si, si, re, la, re con uno y cuatro fa sostenido, re y compás veinte re, do, si, do, la y do sostenido a la vez y dedo dos a re agudo, re, mi bueno, complicado, ya os digo que esta hoja y lo que queda es más difícil que la hoja uno voy a hacerlo, voy a hacer muy despacito del quince al veinte que son los que acabamos de ver con las dos para que vayáis viendo cómo va cuadrando no le voy a poner el pedal compás quince muzyka Gracias por ver el video. Vamos con el compás 21. A partir de aquí hasta el final de la hoja son todos semicorcheas en derecha. Y vamos a empezar con el dedo 5 en este la, ¿vale? Do central, el siguiente do, do, re, mi, fa, sol, la. Dedo 5 en la, para hacer la, la, re, fa sostenido, la, fa sostenido, re, la, 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 si, si, la, la, sol, sol, fa sostenido, fa sostenido. Si, re, fa sostenido, re, si, fa sostenido, fa sostenido, sol, sol, perdón, sol, fa sostenido, fa sostenido, mi, mi. Y compás 23. Re, re, sol, si, re, si, sol, re, re, fa sostenido, la, fa sostenido, fa sostenido, la, re, sol, sol, si, re, si, si, re, sol, la, la. Fa, do sostenido, mi, si, si, do sostenido, do sostenido. Mucha nota, muy diferente, complicado, ¿vale? Voy a hacerlo con las dos a la vez, también muy, muy, muy despacito para que vayáis viendo luego cuando cuadra. Aunque son dos de la derecha por una de la izquierda. O sea, cada vez la primera coincide, pero la otra va entre una de la izquierda, entre una coche de la izquierda y la otra. En el pentagrama lo veis, ¿eh? Cuando una nota está encima de la otra, en clave de sol y clave de fa, significa que se pulsan a la vez. O sea, que podéis haceros unas líneas en vertical para saber exactamente dónde va cuadrando. Si una nota de la clave de sol está exactamente encima de una nota de la clave de fa es porque se pulsan a la vez. O sea, hacéis unas líneas y eso es más fácil también estudiar. Voy al compás 21 a hacer muy, muy despacito del 21 al 24, que es lo que hemos visto las notas con derecha ahora mismo, para que vayáis viendo cómo cuadra con izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, vamos a ver ahora compases 25 y 26. Primero con la derecha. Las últimas dos notas que hicimos al final de compras 24 eran estas dos. Do y do. Y las dos primeras del 25 son re. O sea, hacemos do do, la octava de do sostenido al final del 24 y en el 25 re. Re. Octava. Veinticinco. Re. Re. Fa sostenido. La. Re. La. Fa sostenido. Re. Otra vez el re de arriba. Re. El re de abajo. Re. Mi. La. Do sostenido. Do sostenido. Mi. La. Do sostenido. Do sostenido. Re. Fa sostenido. Si. Si. Re. Fa sostenido. Si. Otra vez. Si. Do sostenido. Fa sostenido. La. La. Do sostenido. Fa sostenido. Que luego al final esto un poquito más rápido queda. La. 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 Ha. Hasta ahí. Como veis hay veces que cuando tengo que tocar las teclas negras. Meto la mano un poquito más adentro del piano para poder llegar. Porque el dedo uno por ejemplo. El pulgar. Es un dedo muy corto. Si yo no hago este gesto de meterme un poquito más en el piano y el dedo 1 tiene que tocar una tecla negra, ya tengo que girar muñeca y hacer una cosa rara. Entonces, si estamos tocando aquí y de repente me viene una parte en la que tengo que tocar el 2 sostenido, por ejemplo, con el 1, en este caso, ¿veis? Me meto un poquito más adentro y luego, si es necesario, seguir con más teclas blancas ya vuelvo a salir un poco más. Voy a hacer 25 y 26 con las dos muy despacito. La mano izquierda sigue haciendo el patrón de siempre. Re, la, re, la, la, mi, la, mi, si, fa sostenido, si, fa sostenido, fa sostenido, do sostenido, fa sostenido, do sostenido. 25 y 26 con las dos manos a la vez. Os voy a ir diciendo el nombre de las notas de la derecha. Re, re, fa sostenido, mi, la, do sostenido, do sostenido, mi, la, do sostenido, do sostenido, re, fa sostenido, si, si. Re, fa sostenido, si, si, do sostenido, fa sostenido, la, la, do sostenido, fa sostenido Como en los dos sistemas anteriores, con la izquierda, respecto a la izquierda, coincide una sí y una no Esta coincide, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no Va coincidiendo una sí y una no Bien, venga, vamos a pasar a la hoja 3, ya nada, nos quedan dos sistemas nada más Bueno, mano izquierda ya sabéis, siempre lo mismo Vamos al 27 con derecha Lo que nos habíamos quedado, o sea, lo último que habíamos hecho era la, la, do sostenido, fa Son las últimas cuatro semicorchillas de la mano derecha del compás 26 En el compás 27 nos vamos a la otra vez La, la, si, re, sol, sol, si, re, sol, sol, la, re, fa sostenido, fa sostenido, la, re, compás 28 Fa sostenido, fa sostenido, sol, si, mi, mi, sol, sol, estos saltitos con octavas, la, la, do sostenido, mi, y ahora sí que sí octavas a la vez Si, si, do sostenido, re, estamos en el compás 29 Llegamos a la octava, re, re, do sostenido La, mi, do sostenido, mi ¿Vale? Del 27 al 29 con las dos, muy despacito Aquí estamos en sol, sol, re, sol, re La, la, fi, re Sol, sol, si, re Sol, sol, la, re Fa sostenido, fa sostenido, la, re Fa sostenido, fa sostenido, sol, si Mi, mi, sol, sol La, la, do sostenido, mi Y ahora, atención, octava de si Octava de do, sostenido Y re Do sostenido, la, mi Do sostenido, mi Voy a haceros estos tres compases ya más rápido Así es como quedarían un poquito más rápido Vamos al compás 30, ya solo nos quedan cuatro, ánimo Vamos con la octava de si Después de hacer en el compás 29 La, mi, do sostenido, mi Caemos en la octava de si Nos vamos con el tres a este si Luego la Cuatro semicolchones ahora que son Fa sostenido, do sostenido, la, do sostenido Compás 31 Octava de sol Pon el dedo dos a este sol Fa sostenido Octava de fa sostenido Compás 32 Sol, sol, octava de sol Si, si, octava de si Y nos vamos a La, do sostenido, mi La Y octava de re Y luego veremos el Tan, 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 tan Que es el final, ¿vale? Nosotros quedamos aquí en la octava de re Vale, voy a hacerlo a cámara lenta Muy despacito con las dos Desde el compás 30 La izquierda estaba aquí en si Si, fa sostenido, si, fa sostenido Y en el compás 30 Después de hacer el la, mi, do sostenido, mi Entrábamos en el si Si La Fa sostenido, do La, do sostenido Octava de sol Sol, sol Sol Fa sostenido Fa sostenido Sol Si En octavas La Do sostenido Mi La Y último compás Esta tiene Que la izquierda ya no hace lo mismo Aquí tenemos esta octava de re Que es la final Y ahora sí que vamos a hacer arpegios Con izquierda y derecha Desde este re de aquí Vale, fijaros Un re Otro re Aquí está O sea, tiene que haber Un re libre en medio Vale Bueno, realmente dos Porque aquí hacemos octava Pero aquí empezamos en este Vale, para que contéis bien No vayáis a empezar aquí Que luego nos queda cacho Vale Compás último La izquierda hace Re La Re Fa sostenido Entra a la derecha La Re Fa sostenido La Re O sea, luego esto queda Re La Re Fa sostenido La Re Fa La Y esto con el pedal Luego quedará mucho más bonito Y un poquito más rápido Y además no hace falta Que lo hagáis a tempo O sea, esto ya es Para darle el sentido de final Con un ritardando Que significa Progresivamente más lento Vamos bajando la velocidad Mientras hacemos el adorno Re La Re Fa La Re Fa La Re Fa La Re Fa La O sea, realmente Si empezáis haciendo Re La Aquí Re La Y luego ya Re Fa sostenido La Re Fa sostenido La Re Fa sostenido La Re Fa sostenido La Lo podéis hacer en todo el piano Y queda muy bonito Pulsáis el pedal Octava de Re Aquí Aquí este Re Y Re La Re Fa sostenido 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 La Hasta que a vosotros Os guste Vale, pues voy a hacer ya Del 27 Al final Con las dos manos Con el pedal A la velocidad final Para que ya veamos El resultado final De esta hoja De esta hoja He visto como ha hecho El rey tardando ¿No? Acordaros Re La Re Fa sostenido La Re Fa sostenido La Re Fa sostenido La Os podéis ir Cambiando las manos Que siempre queda Muy bonito Re Fa sostenido La Re Fa sostenido La Y el pedal pisado Claro Re Fa sostenido La Bueno, pues hasta aquí este tutorial Ha sido larguito Es duro, lo sé Cualquier cosita me ponéis en los comentarios Intentaré echaros una mano También podéis hacer una tutoría conmigo Por videoconferencia Para que os ayude a resolver todas las dudas No os olvidéis de visitar mi página web Aprender Música Online Donde tenéis cursos y tutoriales de música Que os vendrá muy bien Si estáis empezando a estudiar música por vuestra cuenta Y nada Suscribiros al canal Si os ha gustado Y comentar Darme un like Compartir Muchas gracias por la visualización Nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!